Bueno, hoy Atlético Neuquén le ganó como visitante a Unión Zapala y confirmó que está en el buen camino y por eso vamos a saludar a su director técnico, Miguel Silva, Dante de Port Deportes te saluda, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos, Miguel. Bueno Dante, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, todo muy bien, el agradecido soy yo. En primer lugar, felicitarte por el triunfo y como decía al comienzo, no solo se posiciona bien en la tabla con este triunfo, sino que también consolida una idea y afianza el funcionamiento que vos querés que tenga el equipo. Sí, por ahí tenemos un grupito que venimos trabajando en un par de mes y hoy, pero hoy no vamos a entrenar en todo el, pero fuera de acá, es un grupo excelente, que supo evolucionar y corregir varios errores, pero por hoy nos lleva a ser un equipo competitivo, ¿no? Bueno, vos sabés que por una fuerza mayor no pude viajar a Zapala hoy, pero estuve pendiente del partido, estuve pendiente del resultado, que nos alegró mucho cuando supimos que ganaron. Me dijeron que el gol de Morales es un gol de una gran factura, ¿podrías describirlo? Sí, creo que la baja Parroni de Taco, pivotea con, creo que es Carlos Hugo, se apoya a Volta en Parroni, Parroni tira en el centro de la carrera y aparece Morales casi en la calle del 9 y mete un frontazo lindo, lindo frontazo. Miguel, ¿y qué cosas importantes rescataste hoy del equipo sumada a la gran victoria que tuvieron la semana pasada en Winkle, donde creo yo el equipo dio una buena muestra de carácter sin contar con todos los jugadores que venían siendo titulares y estaban encontrando respuestas? No, no, el equipo supo manejar el partido, un rival duro, tuvimos la suerte en Zapala que no haya viento, pero igual adaptando el terreno al juego, todos tienen ceste y bueno, nosotros nos costó un tempito a adaptarnos, por eso tuvimos la pelota nosotros y bueno, en Portugal siempre cuando venía acá con los equipos de Zapala, que los dos son equipos que siempre meten y no te dan una puerta de vida, pero estuvimos a la altura con el juego y con la intensidad y la actitud. Y ganar allá en los dos casos no es fácil, yo siempre he tenido la ojadía de compararse con este técnico tan famoso español y hoy creo que, también salvando las distancias, pero en lo general, en las cosas que ocurren, uno puede sugerir comparaciones, te podría comparar con Gallardo, porque Gallardo en el equipo titular obtiene muy buenos resultados y cuando tiene que buscar la reserva o los jugadores suplentes, también tiene una buena respuesta, cosa que Atlético ha mostrado también en estos últimos dos, tres partidos. Sí, bueno, eso es la adaptabilidad del equipo y estar convencido, ser convincente y defender la idea y pasar los momentos, entonces, por eso estamos trabajando para esto, tanto en reserva como en primera, entender los momentos, bastarnos y aprovechar cuando tenemos que iniciar el partido. Hoy no fue así, hoy tuvimos que aguantar, tanto en tercera como en primera y los dos partidos fueron trabajados, así que nos vamos más que contentos. Miguel, y hablando de la reserva, que es de donde se nutre también la primera, porque vos tenés un equipo supuestamente titular, con suplentes, pero también estás teniendo en la reserva una fuente que te provee, digamos, jugadores para ir ya alternando también con la primera, sabés que es la categoría más goleadora, con los dos goles de hoy suman 48 y le han sacado 8 puntos al segundo que Villa Iris hoy perdió con Biciclote. Ah, mirá, no, no sabía. Sí, bueno, los chicos están trabajando muy bien y de hecho hoy por hoy muchos jugadores de primera los mantenemos en reserva, con esa que estén latentes y estén preparados para jugar en primera. Hoy entró Marpa y Raqueo y lo hizo muy bien. Estamos muy contentos con los chicos porque están comportando como jugadores de fútbol. Muchos de ellos hoy vinieron a defender casi 9 puntos. Hoy tenemos chicos que están jugando para la reserva, estuvieron dispuestos para la primera y mañana juegan en su categoría. Entonces nos sacamos el sombrero con eso y es un poco lo que puntamos. Los jugadores se tiran al club, que es lo más profesional posible. Y eso es muy importante porque es a lo que se apunta desde el club. Miguel, sabemos que se quedan allá con los chicos a acompañar la secta y la quinta división que juegan mañana. Y bueno, te agradecería, si me podés comunicar con alguno de los chicos, que sería lindo también hablar con ellos. Vale, acá está Fernando Sandoval, jugador de la quinta y jugador de reserva. Y Pedro Sosa, jugador de la quinta, de primera y también de reserva. Bueno, entonces... Un paso a Fernando Sandoval en primer instante. Te agradezco muchísimo, Miguel. Vale, un abrazo, Dante, gracias. Chao. Hola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Fernando, felicitarte también a vos por la victoria de hoy. Y bueno, preguntarte, ¿cómo estás viviendo este gran momento? Sí, bien y contento por lo que estamos haciendo al equipo. Porque estamos escuchando el punto de visitante como el local. Es un momento buenísimo que estamos pasando. Mira, le comentaba recién a Miguel, te lo comento a vos. La reserva es, con los dos goles de hoy, 48 goles. La categoría más goleadora, incluida la categoría de la primera edición A. Ustedes están, ahora han sumado con los tres puntos de hoy, 31. Cayó, perdió hoy Villairis con Bicicross. Le han sacado ocho puntos de ventaja. ¿Qué te dice todo esto? Sí, alegría, porque el trabajo da fruto. Bueno, más que nada se refleja lo que estamos haciendo dentro de la cancha, que estamos haciendo las cosas bien. Y estamos siendo competitivos. Y eso se ve. Se ve, se ve, se ven los resultados. Hay chicos que están defendiendo nueve puntos, me decía Miguel, apuntando a que juegan en la primera, en la reserva y en la quinta, o en la reserva, la quinta y la sexta. En tu caso, todavía no has debutado en primera, pero creo que ya estás madurando y está siendo observado por el cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí, igual, tranquilo con el juego en reserva. Lo importante es tomar la mayor cantidad de puntos por ahora que estoy jugando en pinta y en reserva para cosechar puntos en la tabla general para poder acceder. Te pregunto, no estoy muy seguro, ¿vos tuviste un paso por Cipolletti? Sí. Bueno, ¿y qué te dejó todo esto? ¿Cuál es tu deseo, Fernando? Porque uno evalúa, mira y ve a los jugadores en las inferiores, en las formativas, en este caso, quinta y reserva, que ya están a un paso de primera. ¿Qué es lo que más te entusiasma o qué es lo que más te gustaría afirmarte, consolidarte para jugar y debutar en la primera y aportarle todo lo que vos podés dar a la primera o intentar de nuevo ir a un equipo más grande? Sí, en realidad sería, digamos, en mi pensamiento sería apuntar un poco más grande que se da el día de mañana y bueno, y si no, estar en Cipolletti me trajo muchas buenas experiencias y muchísimos aprendizajes que me ayudan en la vida futbolística, digamos, y tratar de aportar lo mejor que pueda para el club ahora en este momento. Pero sinceramente sí, me gustaría apuntar más alto en algún momento, ya si se da la oportunidad. Y seguramente uno que te ve jugar sabe que vas a lograr cosas importantes, Fernando, por qué condiciones te sobran. Te quiero felicitar, te felicito por el triunfo de hoy, te felicito por la posición en la que están en la tabla, porque te repito, la reserva con 31 puntos es puntera a 8 puntos del segundo, así ha quedado la tabla a partir de hoy. Y bueno, felicitarte de nuevo y si está alguno de los otros chicos por ahí, pasame con él. Bueno, muchísimas gracias Dante y acá te paso Juan Pedro Sosa. Bueno, gracias, un abrazo. Chao, buena noche. Hola Dante, buenas noches. Pedro, también felicitaciones para vos por el gran triunfo que han tenido. Le preguntaba recién a Fernando cómo están viviendo este momento tan importante, con tantos triunfos y no solo con los triunfos, sino viendo cómo se consolida un trabajo que es un conjunto, ¿no?, entre todas las categorías, apuntándole a la primera. Sí, 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 el grupo está, nos sentimos bien, yo en particular nos siento bien y creo que estamos haciendo un gran trabajo tanto en reserva como en primera, y creo que cualquier equipo que ahora, como estamos arriba de nosotros, digamos, nosotros vamos a ser el equipo que busquen todos, ¿no?, que también jugar todo al 100 contra nosotros, como nos dice Miguel, y creo que eso lo estamos afrontando bien como grupo, y yo en particular también siento muy bien con el grupo, y bueno, ahora como Fernando jugando con la quinto también en los domingos, también para sumar en la central, ¿no?, y estamos bien. Creo, creo que sí, que lo están haciendo muy bien, vienen sumando puntos importantes, dos triunfos de la reserva, dos triunfos de la primera en canchas difíciles, con equipos fuertes que se han formado también, con intenciones de ascender, ¿cómo viste a la primera hoy? La primera, bien, le costó adaptarse en el campo de juego, ¿no?, como hace casi siempre, pero bien, jugamos un partido bien duro contra Unión, que habíamos empatado 3-3 allá, y, la verdad, bastante bien, también me alegró que vuelva a jugar Omar al saqueo que entró, y lo hizo bien, y eso demuestra que los pibes que estamos en reserva también estamos a la altura de la primera, ¿no?, la mayoría, y eso es a lo que anhelamos, ¿no? Mira, Pedro, cuando uno escucha que un jugador se alegra porque le va bien a un compañero, eso habla mucho del buen grupo que se está formando, mañana la quinta juega un partido importante, sabes que están a tres puntos del puntero, que en este momento es unión de señales, ¿cuáles son tus expectativas? Sí, en la quinta sumar, ya que por sí en la quinta sumar para la general, y pelear arriba, ¿no?, ahí estamos a tres puntos de unión, y debemos que no perder ningún partido y acercarnos, y cuando nos toque con el mismo unión de final, tratar de hacerlo lo mejor posible para poder terminar primero nosotros, ¿no? Bueno, Pedro, yo te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado, me gusta ponerlos al aire para que la gente los vaya conociendo, ustedes mismos saben que tienen que disfrutar este momento, y saben también que el cuerpo técnico con Miguel Silva, Jorge Iparaguirre y Tomi Pucheta los están observando, y en cualquier momento pueden saltar a debutar en la primera. Sí, 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 eso es lo que nos da mucho, también a la mayoría de los que nos tienen mucho en cuenta, Miguel, Iparaguirre y Tomi se portan con nosotros, nos tienen en cuenta de una manera que en otros momentos no pasaba, contento con eso. Bueno, Pedro, los felicito nuevamente, a seguir disfrutando, como les decía, de este momento, y, bueno, lo mejor para mañana. Bueno, Dante, muchas gracias. Quiero que le des también un saludo de parte mía al resto del grupo ahí, hoy no los pude acompañar, pero saben que siempre estamos con ustedes. Listo. Bueno, Dante. Un abrazo, Pedro. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Tristes.